¿Qué tipo de cacao se está cultivando y cosechando en México, Paolo? Pues tenemos el criollo, tenemos un par más que están llegando ya con una tecnificación que nos permite ser más resistentes a la moniliasis y a otro tipo de enfermedades y que en vez de dar la producción y el cacao en cuatro años, pues se está fomentando que sea a partir de dos años y medio, tres. Entonces esa mezcla de cacao son los que hoy en día se tiene. Y algo importante resaltar es que además el cacao mexicano, como se siembra con otras frutas y hortalizas como el mango, como la vainilla, pues eso hace una característica importante en el cacao mexicano que eleva su valor, sobre todo para el consumo en chocolates o en tipos de alimento de alta gama o de artesanal, ¿no? Entonces creo que es una de las ventajas que tiene el cacao mexicano.